El verso 6 de Apocalipsis 4, 6 dice El segundo animal semejante a un becerro y el tercer animal tenía la cara como de hombre y el cuarto animal semejante a un águila volando y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas alrededor y de dentro estaban llenos de ojos y no tenían reposo día ni noche diciendo Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Amén. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás. Amén. Señor, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, esperamos que seas tú obrando en cada uno de nosotros, seas tú guiándonos, fortaleciéndonos, porque venimos para adorarte, Señor. Venimos para bendecir tu santo nombre y venimos también a buscar lo que más nos falta a nosotros, venir a buscar más de tu Espíritu Santo. Amén. Dalo tú en cada hermano y en cada hermana y te doy las gracias por estar aquí este día, Señor, y a ti te damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Tome naciente, mi hermano, y esperamos que Dios en su gracia nos sea ayudando. Amén. Saludo a mi hermana, a algunas personas no les gusta, cuando digo anciana, pero la Biblia, esta Biblia que tengo yo dice a la hermana anciana. Amén. Amén. O a las viejas, pero esta dice a las viejas. Ah, estoy recordando. Y la Biblia nueva dice a la anciana. Amén. Así que no sé cómo saludarla. Amén. Amén. A mi hermana que está aquí en silla de ruedas. Amén. Le damos gracias por los años que nos ha permitido estar aquí en este lugar. Amén. A mi hermana Isabel también por los campos de batalla. Amén. En los años que llevamos. Mi hermano Rubén. Sí, sí. Mi hermana que no veo aquí, mi hermano, mi hermana Irene. Así que, y después ya hemos visto para nosotros una gran bendición, como Dios trajo a nuestro hermano Víctor Gutiérrez. Amén. Y luego se ha hostizado. Amén. Amén. Así que damos gracias a Dios que también está su esposa. Amén. Después conocimos muchos años mal hermanos, ¿cierto? Usted, mi hermana. Amén. Amén. Así que, y después, ahora conocí a mi hermano Mata. Amén. Yo le decía que eso era Mata Mata. Yo tengo ese dicho Mata Mata. Pero estamos aquí contentos y agradecidos de haber conocido a todos ustedes, conocer a mi hermana, a mi hermana, que ya llegó soltera a mi casa a ayudar, que es la esposa de nuestro hermano Carlos. Amén. Y nuestro hermano Carlos era soltero. Y cuando íbamos nosotros a la casa de nuestro hermano Carlos, espero que no se enoje, me decía a mí, porque él era bailarín, hermano, y usaba su disco Rola ahí, su radio, me decía, hermano, al fuera ahí, mire el pasito que aprendí. Y como los hermanos de él eran creyentes, yo le hacía fiesta también, pero nunca íbamos a pensar que iba a llegar a este mensaje. Pero como Dios sabe todas las cosas, Dios mueve todas las cosas, Dios está todo en la predestinación de Dios. Nosotros nos sentimos sorprendidos, pero Dios no se sorprende en nada. Y saludo a mi hermana, que no la conozco tampoco, Dios, Sandra. Dios la conoce mejor que yo. Así que estamos contentos y agradecidos de que Dios hasta aquí no ha ayudado. Dios me ha ayudado con mi esposa, que ustedes la ven ahí al lado. La conocí cuando tenía 18 años, ya hoy día ya van 45 años. Creo que sí, voy a llegar a 45. Que la conocí, 44, llegamos de casado. Y damos las gracias porque yo creo que el matrimonio, solo Dios puede darnos fuerza. Fuera de Dios no hay nada, no hay nadie que pueda soportar. Soportar primero las pruebas, las batallas, las peleas, las tentaciones. Es solamente el Dios de la gloria. Por eso es que yo siempre digo, y si ustedes me escuchan algún día predicar algunos videos, digo estas palabras. Señor, nosotros primero tenemos que amar a Dios. Amén. Y luego a nuestra esposa. Amén. Nunca amar la esposa, amar a la esposa en primer lugar. Ni el esposo, amar a la esposa en primer lugar. Al que debemos amar en primer lugar es a Dios. Amén. Porque Dios es el que nos creó. Amén. Dios es el que nos formó. Amén. Y cuando amamos a Dios en primer lugar, usted nunca va a querer defraudar a la persona que Dios le ha agregado. Amén. Ni nunca va a querer dejarla botada. Amén. Amén. Porque sabe de antemano que Dios se le ha agregado. Amén. Y Dios es el que escoge mejor que usted y mejor que yo. Amén. Dice el profeta, Dios no le dio la oportunidad a Adán para que escogiera. Amén. Él se la escogió. Amén. Y en el mensaje de escogencia de una novia, él dice que a veces el hombre escoge pierna, a veces el hombre escoge nariz, a veces el hombre escoge cuerpo, pero Dios escoge a una niña que tenga el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y si Dios dice, quiere darte esa negrita, y tú estás mirando una rubia, bueno, esa negrita es la que Dios quiere para ti. Amén. Puede ser que los jóvenes, muchos jóvenes fracasan, muchos jóvenes se enrean, es porque cuando están o sienten el deseo de tener una esposa, no oran a Dios, ni buscan a Dios, y entonces después en el camino la dejan botada. Amén. Amén. Es porque no aman a Dios en primer lugar. Amén. Así que nosotros debemos ser pero muy, muy agradecidos porque Dios no ha cuidado hasta aquí. Amén. Amén. Y si hay alguno que ha tenido mala vida, yo no los conozco a todos, su vida, bueno, me perdonan si alguno lo ha ofendido. Pero quiero decirles que la norma de Dios, siempre la norma de Dios es que Dios al varón le ha dado una. Amén. Amén. No le ha dado una esposa. Amén. Le ha dado una esposa. Amén. Amén. Y está considerado que al hombre le falta una costilla. Amén. Ah. Es porque en la creación Dios le dio una. Amén. 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 Ustedes leen, por ejemplo, el libro de Mateos capítulo 19 que yo ocupo para todo matrimonio. Ellos venían tentando al Señor. Amén. Amén. Ellos sabían lo que querían. Ellos sabían lo que estaban buscando. Amén. Pero vinieron tentándolo. Amén. Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Amén. Venían tentando. Amén. Ellos no venían por aprender. Y nosotros tenemos que tener cuidado que cuando venimos a la iglesia no debemos venir tentando a Dios. Amén. Tenemos que venir con nuestra mente clara, precisa, con nuestro corazón discerniendo. Lo que tú me digas, lo que tú me enseñes, está todo, está bien. Amén. Amén. Porque cuando venimos predispuestos el diablo nos juega. Amén. Amén. Así que vinieron tentándolo y él le dijo, oíste que más al principio no fue así. Amén. Amén. Así que Dios no es. Lo que cuesta es quedarnos con el principio. Amén. El principio de Dios. Cuando yo veo la Biblia, veo la Escritura, veo todo lo que Dios nos enseñó en esta edad. Y él conversaba en la tarde con un hermano pastor y le decía, cuando a los pastores de este mensaje le entra la vanidad, el orgullo, entonces les cuesta reconocer como Dios levantó un profeta en esta edad. Amén. Y él puede decir con tanta sinceridad, él puede decir, yo nunca he sanado a nadie. Amén. 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 Entonces cuando el hombre cree que disierne, cuando el hombre cree que sana, es cuando el hombre no está mirando al Dios de la gloria. Amén. 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 Y cuando él dice, yo nunca he sanado a nadie, él dice, ni ahora Robert, ni Tommy Hick, ni a un Jesús. Amén. Amén. Que Jesús, cada cosa que hacía, si el Padre no se lo mostraba, él no lo hacía. Así es. Amén. 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 Y entonces el hombre falla, fallamos nosotros en esta edad, fallamos porque nosotros hacemos las cosas y dejamos a Dios de lado. Amén. 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 Cuando nosotros, Dios nos mandó un profeta, nos mandó una Biblia, pero por sobre ese fundamento está Jesucristo. Amén. Y Jesucristo es nuestro líder. Amén. Jesucristo es nuestro absoluto. Así es. Y cuando el hombre no le da la gloria, a quien debe darle la gloria, el hombre comienza a mezclarse, comienza a fallar, y encontramos que nosotros en esta edad tenemos que tener claro, preciso, que Dios nos mandó un profeta. Amén. 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 Y este profeta no predicó nada de sí mismo, sino predicó todo lo que Dios le mostró. Amén. Y él no vino a chicar el nombre del Señor, vino a engrandecer el mal. Amén. 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 sido escogido en la etapa en la cual no había llegado todavía a recibir el Espíritu Santo entonces encontramos que Pedro mintió Pedro falló Pedro se levantó pero Dios lo había escogido y quien se puede encontrar a Dios si Dios lo escogió él falló él se levantó él lo negó pero dice su siervo todo fue en esta etapa donde él no había recibido el Espíritu Santo y aún cuando el Señor lo estaban condenando juzgando, él llegó a calentarse ahí dicen un juego pentecostal y alguien lo vio, oye y tú no eres de los mismos no, no, no ve entonces cuando una persona niega niega esta palabra niega lo que Dios está haciendo en esta edad niega lo que Dios ha estado mostrando es porque esa persona nunca ha recibido el Espíritu Santo pero es creyente llegará una hora que lo recibirá y llegó la hora que se le cumplió la profecía del Señor que el Señor le había profetizado que antes que el gallo cantare él lo iba a negar tres veces y ustedes pueden pensar cuando el Señor le dijo apacienta mis ovejas si Señor las voy a apacentar apacienta y él a la tercera vez ya estaba enojado y es porque quiero que me entiendan todos ustedes de aquí en esta tarde usted y yo sin el Espíritu Santo pues cualquier cosa nos podemos enojar porque el Espíritu Santo toma el control de adentro hacia afuera entonces lo que lo que tenemos que luchar usted y yo que el Espíritu Santo tome el control de adentro hacia afuera y el Espíritu Santo nunca nos va a defraudar el Espíritu Santo nunca nos va a mentirnos sino que el Espíritu Santo viene con un solo propósito para sacar todo lo malo que está en nosotros amén así que si usted viene a oír al Espíritu Santo y saca al hombre de lao usted no se va a enojar usted se va a ir contenta amén dais dándole gracias a Dios gracias a Dios porque Dios me habló porque Dios me corrigió entonces cuando entramos por aquellas puertas dice un siervo venimos a oírlo a él amén adorarle a él ya no olvidamos de nosotros ya dejamos de mirarnos nosotros mismos y lo miramos a él amén y la cosa se abre entonces cuando vemos nuestros hermanitos pentecostales nuestros hermanos bautistas testigos Jehová llámense como se llamen a un católico y diciendo que Pedro se equivocó diciendo que Pedro no es lo correcto y aún ellos algunos de ellos y aún la misma iglesia católica lo tiene como el primer papa entonces como Dios iba a escoger a un hombre que se iba a perder como Dios iba a escoger a un hombre que lo iba a desfraudar cuando Dios al hombre que escoge y lo pone por delante que es su palabra y entonces por cuarenta años Moisés aprendió todo lo de Egipto y era pero como tenía mucho mucho conocimiento Dios lo llevó al desierto cuarenta años más y le sacó todo amén y cuando le sacó todo lo que había aprendido los cuarenta años en Egipto lo trajo de nuevo amén amén no es como el hombre quiere es como Dios lo quiere amén amén entonces cuando estamos aquí mi hermano encontramos que usted y yo tenemos seguridad que Dios al escoger a Pedro como el apóstol el pastor de la edad hebrea para que terminara la edad que él iba a comenzar o la edad que él había determinado que él vendría en la semana setenta la setenta semana Daniel y él vendría al pueblo vendría a su pueblo se manifestaría y él estuvo los tres años y medio predicando amén y él cegó a su propio pueblo amén cegó a su propio pueblo de Israel para abrir la brecha para usted y para mí amén y él cumplió con Israel vino la semana setenta le predicó tres años y medio lo cegó lo mataron recuerden ustedes que cuando la edad lo crucificaron el pueblo dijo que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos amén estaban pidiendo lo justo lo verdadero amén y dejó la mitad de las últimas semanas setenta para el tiempo del fin amén aquí cierra la brecha a los judíos que era su pueblo y le habla la brecha a los gentiles amén que es usted y yo amén entonces Pedro termina esta etapa de la edad hebrea y entonces ahora viene otra etapa que Dios levanta levanta siete periodos gentiles y dentro de estos siete periodos gentiles para el hermano que tenga tiempo vaya a su casa y va a encontrar que los límites que Dios le dio a Israel no son los límites gentiles los límites que Dios le dio a Abraham ahí en Génesis 15 no tiene nada que ver con los límites que aquí están en la parte de Grecia en la parte de arriba nada que ver porque son dos pueblos totalmente separados Dios tuvo que cerrar la brecha a los gentiles y a ver y más encima mi hermano al cerrar la brecha a los gentiles Dios tuvo que obrar ahora para que estos o sea cerrar cerrar la brecha de los judíos y abrir la brecha a los gentiles para empezar a llamar a estos gentiles y empezar a llamarlos que era un pueblo para su nombre era un pueblo escogido un pueblo separado un pueblo que ellos iban a creer este nombre y entonces tuvo que cuando él resucitó ustedes se dan cuenta que él dice toda potestad me da en el cielo y en la tierra todo el poder hay un hermanito fuera toda la gloria Dios la estaba derramando sobre su hijo el cual él había resucitado todo el poder estaba sobre su hijo Jesucristo y entonces Dios cuando él resucita y entrega el nuevo ministerio hablándolo así cuando él entrega el nuevo ministerio se lo entrega a los once apóstoles porque si usted toma en cuenta eran doce y el doce se había matado que era juda quedaron once amén y estos once le entrega a la comisión del nuevo ministerio y y a doctrinar a todos los gentiles bautizándolo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén no que Dios tenga tres nombres él tenía eran tres etapas que estaban cumpliendo en su tiempo él vino como dios e israel él vino como hijo a su pueblo ahora y hoy día aquí presente está como espíritu santo pero padre hijo y espíritu santo tienen un nombre y este nombre fue revelado a nuestro hermano pedro cuando el señor resucitó estuvo cuarenta días sobre la tierra y en san juan capítulo veinte si no me equivoco fue cuando se juntan y estaba por cumplirse el cuarenta agua día de su manifestación y le entrega la comisión y sopla y le da el espíritu santo pero cuando ellos llegaron a pentecostés él le dijo que y tenían que irse a pentecostés no le dijo que era estar diez días ni veinte días le dijo más recibiréis poder y entonces encontramos que en el cuarenta agua día cuando él sube cuando sube en un cuerpo tal igual al de nosotros y hay una nube que le está esperando bajaron dos ángeles y luego dice Pablo creo que en Corintios 15 dice que eran más de quinientos que lo vieron subir pero en estos nueve días ahora de los cuarenta no es cierto a los a los cuarenta y nueve días se encuentra se encuentra nuestro hermano hermano Pedro se encuentra que eran once entonces dijo quizás Pedro revisó toda la biblia revisó allá atrás el fundamento y vio que los días de Elía para que el fuego cayera tenían que haber doce piedras entonces dijo que nos falta vio doce acá vio doce acá nos faltaría uno y echaron suerte entre los ancianos y escogieron a Matías y entonces en el cincuenta abo día que es jubileo encontramos que encontramos que pasó cayó pentecostés y bajó ante un hombre ante un hombre que hoy día están creyendo que se equivocó pero Dios no se equivoca porque dice la biblia porque no hará nada llevar señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas amén parece que me estoy alargando mucho pero voy a tratar a ver si llego a donde quiero llegar amén si no lo vamos a ir descansado así nomás luego encontramos que Pedro coloca el fundamento y el verdadero fundamento suyo mío es Jesucristo no es William Branham no es iglesia pentecostal el nombre que tomamos todos es el nombre del señor Jesucristo pero honramos al hermano Branham honramos a Pablo honramos a Pedro porque Dios lo eligió honramos a Daniel honramos a Moisés porque fueron hombres que Dios lo escogió pero ningún hombre puede tomar el primer lugar solo el Espíritu Santo amén por eso que Pablo enseñó en el libro de los Efesios dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal pie del ángulo Jesucristo así que si hay un líder para usted y para mí es Jesucristo amén así que el líder espiritual es Jesucristo pero Dios dejó un obispo para acá para esta tierra y ese obispo se llama William Branham amén amén él dice como obispo de la maná un obispo significa un anciano amén no es de la jerarquía denominacional es de hablando de la ancianidad en el mensaje entonces Dios ahora viene la primera edad vamos a ir entrando porque es lo que quiero hablarle viene la primera edad y la primera edad fue Efeso y viene el primer sello y mire dice cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los cuatro animales diciendo con una voz de trueno ven y ve y mire aquí un caballo blanco y el que estaba sentado encima de él tenía un arco y le fue dada una corona y salió victorioso para que también venciese si usted revisa este caballo del primer sello va a encontrar que en el segundo sello este personaje cambió de caballo por lo tanto lo primero que vamos a encontrar aquí que no es el mismo Dios que viene en Apocalipsis 19 bajando en caballo blanco amén amén ha sido un cuento de una pasadita no lo noté pero amén el 11 Apocalipsis 19 11 y vi el cielo abierto es aquí un callo blanco y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero el cual con justicia juzga y pelea él nunca cambió de caballo el poder del Espíritu Santo siempre se mantiene igual y sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre llamado el verbo de Dios amén nada que ver con este que viene el caballo hay una diferencia dice su siervo profeta que ustedes leen los sellos hay una diferencia bien marcada entre este caballo de Apocalipsis 6 2 con Apocalipsis 19 son distintos este que viene aquí en el primer sello viene imitando dice viene fanfarroneando y viene más encima trayendo un pensamiento es algo que está contrario a la palabra contra la escritura entonces su siervo dice que cuando se sale este caballo blanco este caballo blanco blanco entonces Dios levanta un poder para contra este caballo blanco y él levanta un animal un querubín el león el león el león y el león era Pablo o sea el poder del león estaba en Pablo para contra este caballo blanco toda toda la enseñanza Nicolaita que vino introduciendo entonces este caballo blanco trajo los pensamientos Nicolaita entonces los pensamientos Nicolaita es como cuando el diablo vino y se presentó a Eva y le dijo con que Dios os ha dicho y Eva dudó un poco dijo si el señor dijo que el día que comiera iba a morir pero bien sabe Dios le hizo meter dudas el diablo es un especialista para usted y para mí para meternos dudas y hacernos retroceder alguien me entiende entonces su siervo dice aquí en el quinto sello para avanzar rápido con este asunto dice dice noten así como el anticristo salió sobre sus bestias de ministerio porque ya Pablo ya Juan está hablando hijitos el anticristo está aquí y este personaje viene en un caballo blanco como anticristo antipalabra amén ya algunos estaban pensando que la la resurrección había sido hecha amén eso está en la biblia si usted lee la epístola de Juan lee la la epístola la epístola de Timoteo porque Dema me ha desamparado porque mi nieve y fileto han sido como cairena ellos venían sembrando discordia Dios levantando este mensajero que venía con el poder del león y ya en la edad conflictiva encontramos un inminio en fileto en contra encontramos gente en contra que la resolución había sido hecha adelantando el plan de Dios amén amén Dios también envió su bestia amén y él estaba en eso para anunciar lo suyo que lo combatiría amén un poder saliendo un poder engañoso saliendo y Dios mandándolo de atrás para combatir amén amén apareció otro diciendo falso Jesús y se llevó por lo cierto al desierto hubieron dos falsos que aparecieron y después apareció el Mesías para combatir los falsos amén amén ojalá Dios nos ayude nosotros amén amén luego este esto 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 representa la primera edad éfeso ah estoy medio lerdo ya éfeso luego mire el segundo animal y vemos ahora como este anticristo en las subsiguientes edades llámese Esmirna llámese Pérgamo y te atira amén estas edades el diablo se manifestó en tres etapas esmirna significa amargura amén amén Pérgamo significa completamente casado amén y te atira significa mujer dominante amén amén representan exactamente el símbolo o la característica de lo que sucede en la edad amén entonces en estas siguientes edades se levanta la doctrina nicolaita la doctrina balamita amén se levanta la doctrina cibitaria amén y Dios levantó una bestia para combatir y este es el es el animal bermejo creo que bermejo bermejo a ver si es verdad vamos a verlo y delante del trono y el primer animal es semejante el segundo animal es semejante a un becerro que es becerro becerro es un animal de sacrificio amén 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 becerro 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 entonces encontramos que el animal que que vino para conquistar ahora vamos ahora apocalipsis 6 dice y cuando abrió el segundo sello oía el segundo animal que decía ven y ve y salió otro caballo bermejo amén y el que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros que se odien y fue le dada una gran espada amén entonces Dios levanta este caballo bermejo para 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 conquistar estas tres edades y estas tres edades este animal becerro es en la etapa que Dios dice que en esta en esta etapa de que pasaron algo de 1500 años la iglesia católica registró hasta la edad de Atiatira 68 millones de cristianos y luego Dios levantó este animal este poder becerro por eso que la edad de Mirna la edad de Pérgamo y de la edad de Atiatira ellos podían enfrentarse al león y estaban contentos tenían el poder del becerro tenían el poder del sacrificio por dentro y ellos son parte de su yemía y ellos también están esperando por usted por mí entonces son cuatro animales que Dios levanta son cuatro poderes y aquí esta edad estas tres edades es donde levanta este animal becerro y donde el diablo viene en un caballo vermejo amén ojalá Dios nos ayude ven ahí sale el caballo vermejo y cuando abrió el tercer sello el animal le decía ven y mira y era un caballo negro la edad se empezó a colocar más oscura y en la cuarta el ocho y miré y aquí un caballo amarillo y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre que muerte amén el caballo vino para quitar la paz de la tierra que se maten uno a otro por eso por eso usted ve que en la política tantos militares tantos derechas como izquierdas se odian uno a otro dice los siervos profetas porque en la política el diablo quiso mostrarle todos los poderes al Dios de la gloria y él no lo aceptó así que si hay alguno que es político aquí no sirve aquí venimos a adorar al Dios de la gloria amén amén entonces encontramos que Dios levantó este animal de cerro este poder este poder está está viviendo en estos creyentes y ellos murieron fueron asaltados fueron muertos fueron acuchillados a la mujer le cortaron los senos oh que cosas le hicieron mi hermano pero ellos dieron la vida por lo que creían amén y cuando ellos estaban muriendo estaban venciendo al diablo amén en su propio terreno amén entonces que usted y yo debemos ser los más contentos amén debemos ser muy agradecidos porque Dios nos mandó en una edad difícil es una edad de la mente amén entonces ahora viene el tercer animal y el tercer animal es el espíritu del hombre amén a donde está el segundo animal era semejante a un becerro porque estos cuatro animales son los que están ahí cuidando en el trono de Dios ah y el tercer animal tenía cara de hombre amén entonces su siervo dice ven ahora aquí comienza Sardis Sardis Filadelfia entonces esta edad esto la palabra Sardi significa lo escapado amén ya no Dios lo está escapando de la muerte amén que es lo que tenía el caballo negro muerte amén que es lo que fue el teatira sacrificio continuo mujer dominante y entonces para esto Dios levanta el espíritu del hombre y levantó a un lutero amén levantó a un hueso amén y el espíritu del hombre de este querubín estaba en ellos y ellos nacieron ahora para combatir lo que aquí habían entrado y aquí también es donde encontramos que comienza la restauración amén es más largo hablarle la restauración según Joel 2 amén Joel 2 21 quiero no tema alégrate gózate amén porque todo lo que este ejército causó Dios lo va a restaurar amén entonces Dios levanta ahora el espíritu del hombre para estas dos edades y esta edad de Filadelfia es donde dice dice que hay una puerta abierta amén es la edad de la puerta abierta y su siervo en esta sexta edad él predicó las diez y los ciento cuarenta y cuatro porque aquí hay una brecha dice hay que un traslapes amén porque Dios Dios estaba mostrando que en la edad de la puerta abierta que en la edad de la puerta abierta quien es la puerta Jesucristo quien es el camino Jesucristo y si ustedes van a leerse la odisea dice el profeta y este le da más catastrófica que pueda haber porque él está afuera golpeando amén por ahí y no lo dejan entrar amén entonces encontramos ahora llegamos a la edad de la odisea la odisea sea entonces Dios levanta el cuarto poder el aire amén cuando Dios levanta este cuarto poder para combatir en la edad de la odisea porque la odisea significa en griego mujer pero también significa los derechos de la gente puede ser que todo el mundo reclama los derechos amén puede ser que usted y yo también debe reclamarle a Dios lo que nos pertenece Dios nos ha dado la heredad más grande que es su palabra amén esa es la edad más grande y entonces en esta edad y aquí es un poquito complejo y aquí cuesta entenderlo pero ahora vamos a entenderlo bien aquí había cuatro etapas hasta hasta aquí cuatro edades cuatro etapas era lo que el bicho iba a causar en estas cuatro etapas él iba a destruir el árbol novia en cuatro etapas pero dice su siervo vea usted Éfeso en migna pérgamo está hablando de caballo blanco caballo rojo caballo caballo negro y estos tres caballos dice producen el amarillo y atira dice y el vaticano es amarillo y teatira significa mujer dominante habría un poder dentro de la iglesia que iba a dominar se sacaría a Cristo de la escena entonces cuando acá llega al final tenemos Sardi Filadelfia y la odisea entonces ¿dónde estamos nosotros? nosotros estamos al final de la odisea somos la cuarta edad somos sacados del sistema ahora y Dios nos saca del tiempo del tiempo natural y nos mete en el tiempo milenial el mensaje vino en el tiempo del fin este mensajero que viene a la odisea o el mensajero que abre la odisea no es William Branham es el Espíritu Santo pero el mensajero que vino al final al final de la odisea se llama William Branham pero él no venía nada a lidiar con la iglesia ni a lidiar con el sistema él tenía que lidiar nada más con los predestinos amén 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 él venía para lidiar con aquellos que él iba a llamar para su nombre amén por eso es que el pueblo que más batalla tiene en este día somos los últimos llamados porque muchos de nosotros no sabemos que es lo que somos pero Dios le va a revelar lo que somos porque Dios no lo va a dejar hacia Médice Dios lo va a llevar yo estoy de marzo con los sellos recién voy en el quinto sello mi hermano y aquí estuve predicando los sellos en el año 2004 los prediqué completo también no sé qué hermano habría en ese tiempo pero aquí los tengo notados amén amén pero ya ves de 2004 en nuestra iglesia hay muchos hermanos que que en ese tiempo no estaban y ahora están y aquí veo hermanos tampoco estaban en el 2004 veo hermanos amén así que le damos la gloria a Dios cuando cuando Dios no iba a llamarlo a usted y a mí en el tiempo del fin amén cuando Él iba a revelar iba a traer los siete tronos en acción en el tiempo del fin amén no en mi tiempo el tiempo de Dios amén por eso que encontramos que muchos hombres se han levantado diciendo y han ido fracasando porque nosotros siempre nos fallamos amén en el hombre en el pastor o en el misionero en la evangelista siempre hay cierto orgullito o cierta vanidad y no le puede dar la gloria a Dios amén amén Dios dijo por su siervo yo nunca he sanado a nadie amén amén ni era Robert ni Tommy Hick ni Allen dice ni a un Jesús así es amén aleluya cuesta entenderlo ni a un Jesús porque Jesús no hacía nada si el Padre te lo mostraba amén 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 el era sujeto amén amén sujeto al Espíritu Santo amén dice era tan sujeto dice su siervo que cuando Él murió y el Espíritu volvió al lugar de origen amén Dios saca dos Espíritus amén y lo encontró sujeto lo encontró perfecto y lo mandó de vuelta a la tierra amén 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 por eso que está aquí Él en su etapa como Espíritu Santo amén pero su nombre es Jesucristo amén así que a Él le damos la gloria le damos la honra le damos la alabanza entonces la octava se tapa en la de la novia amén el tiempo del fin así es y el mensajero vendría en el tiempo del fin amén por eso que cuando Juan estaba escribiendo a Él no le fue revelado Él solamente vio los símbolos amén amén por eso que mucha gente adora mucho al hombre adora el símbolo hombre pero no adora al que diga adora amén 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 gloria así que el querido el domingo hice un pequeño resumen de esto y fue de bendición y yo creo que ojalá sea para usted también había un hermano me decía yo no podía entender que habían siete edades y cuatro bestias como la encajo pero el profeta lo explica así así que Dios le ayude a usted amén Dios le dé gracia amén y que el Espíritu Santo le sea guiando amén por eso que su siervo dice noten así como el anticristo salió sobre sus bestias de ministerio ven Dios envió una bestia para combatirlo amén ven ahora miren cada vez que la bestia cabalgó sobre su caballo el anticristo saliendo sobre su caballo sobre su bestia para anunciar su ministerio Dios también envió su bestia amén y él estaba en eso para anunciar lo suyo que lo combatiría amén váyanse también a la brecha como dicen sus siervos somos un grupo decretado por Dios amén para defender al cordero amén amén entonces cuando el enemigo salió en forma de anticristo Dios mandó cierto tipo de poder para hacerle frente y entonces cuando ellos él salió de nuevo como el jinete del caballo rojo otro color otro poder otro ministerio Dios mandó otro tracer para combatirlo para mantener su iglesia amén envió el tercero nuevamente Dios envió al suyo la tercera bestia vino para el anuncio él envió el cuarto y Dios envió su cuarto y entonces allí termina el anticristo y también termina la sedada de la iglesia en ese tiempo miren ahora esto aquí es algo tremendo amén por eso que cuando él pedica la primera el primer sello segundo sello tercer sello cuarto sello en el cuarto sello hasta donde está la novia amén pero ya la novia no aparece más dice en el quinto sexto ni séptimo porque la novia aparece dice en Apocalipsis 19 amén gloria a Dios ve la primera bestia de Dios con la cual salió para enfrentarse al anticristo fue cuando el anticristo apenas era una enseñanza ahora recuerden que cuando el anticristo cabalgó por primera vez él estaba en un ministerio de enseñanza el anticristo cabalgó primeramente en un ministerio de enseñanza ahora fíjense bien en el que salió para hacerle frente el león ve el león de la tribu de Judá el cual es la palabra cuando salió su enseñanza falsa la palabra verdadera salió para hacerle frente amén y ahora la palabra verdadera tiene que tiene que cabalgar en nosotros cuando hay tanta enseñanza falsa hay tanto ismo hay tanto movimiento la palabra tiene que abarcar en nosotros porque ni un hijo ni un hijo de Dios se va a dar la gloria a él le va a dar la gloria a toda la espiritual amén ve el león de la tribu de Judá el cual es la palabra cuando salió su enseñanza falsa la palabra verdadera salió para hacerle frente por eso tuvimos harineo tuvimos a policarpo que son de la edad estamos hablando de migna policarpo san martín y tantos más colombos cuando el anticristo estaba cabalgando con su enseñanza falsa Dios mandó su enseñanza la palabra el león de la tribu de Judá quien es la palabra ella manifiesta en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo estaba allí para manifestarse lo cual es la palabra amén por eso la iglesia primitiva tenía sanidades milagros visiones y poder porque fue la palabra viviente en la forma del león de la tribu de Judá saliendo para combatir aquello amén ahora lo entienden él envía su poder el anticristo y Dios envía el suyo la palabra anticristo la enseñanza falsa la enseñanza verdadera salió justamente para combatirla esa fue la primera ahora esta es la primera iglesia apostólica que salió para hacerle frente ahora la segunda bestia que mandó el anticristo fue una bestia roja que iba sobre la cual el cabalgó y su obra era de quitar la paz de la tierra y hacer guerra y ahora la segunda que salió para combatir fue la bestia semejante a un buey el buey significa labor o bestia de carga y ahora si pudiéramos detenernos aquí por un momento permítame si permítame para asegurarnos de que ustedes lo pueden entender ahora eso es lo que puede ser un poco confuso para algunos pero miremos a Teatira vean si no fue una iglesia laborante verán y escribe al ángel de la iglesia de Teatira el hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido dice esto yo conozco tus obras ven todo está llegando a obra porque ese es el que que cabalgó con él que es lo que es obra cuando usted viene a reunión cuando usted viene a reunión está mostrando una obra de Dios que usted ama a Dios no le importa quien esté usted viene porque ama a Dios esa es una obra y amor y fe y servicio ven es todo y tu paciencia y que tu sobra ven nuevamente dos veces tus obras postreras son más que las primeras por ejemplo si nosotros fuimos laboriosos para trabajar antes ahora tienen que ser mejores no tienen que disminuir ven eso allí muestra que la edad de Teatira después que se estableció el anticristo y entró a la edad de Teatira la pequeña iglesia no podía hacer más que simplemente obrar porque ellos todo lo que tenían que hacer es reunirse debajo de las catacumbas reunirse en silencio amén no podían hablar públicamente ellos tenían que obrar de esa manera porque se los pillaban los mataban y otra cosa el buey parece que tengo agüita así el buey es una bestia de sacrificio ven y ellos dieron sus vidas de la manera más libre durante la edad del oscurantismo ese periodo de mil años cuando el catolicismo controlaba el mundo y ellos entraron libremente si o no no le importaba morir si era la muerte muy bien de todas maneras entraron y murieron porque era el espíritu de la edad amén pero ahora Dios para esta edad colocó el espíritu del águila y dice su siervo y el espíritu del águila es una que se puede elevar sobre la tormenta y de arriba mirar los problemas no hay ni un problema que nos vaya a combatir nos vaya a hundirnos lo miramos de arriba y estamos mirándolo al problema ese es el águila el águila tiene la capacidad que ningún ave tiene para remontarse sobre la tormenta sobre los problemas pero cuando nos quedamos metidos en el problema estamos llenos de batallas llenos de problemas porque empezamos a mirarnos nosotros mismos pero cuando lo miramos a él lo elevamos arriba mi hermano y con él todo es posible amén lo imposible que es para el hombre para Dios es posible amén amén entonces Dios levantó en esta edad el águila amén y el águila no es uno un animal que come carroña si no come carne fresca amén el águila no es una mujeriega sino que el águila nació para tener una mujer amén para tener un hombre y ellos ellos encuentran su pareja y de ahí no se apartan más amén que estamos bien amén oh Dios nos ayuda a todos Dios no dé gracia no haya pensado que si alguno no está bien no es águila Dios en su misericordia y en su voluntad permisiva él hace como él quiere amén ya va a estar terminando hermano Pablo vio eso y dijo yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces ve hermanos hermanos están hablando eso enseñando cosas perversas y os apartarán ve ve hechos 20 versículo 29 bien aquel apóstol de poca estatura pero firme y decidido parado allí con su espalda cubierta de latigazos y con lágrimas en los ojos pero él podía ver mucho más allá que ese telescopio que tienen hoy que dicen que les permite ver otra vez de 120 años de luz él podía ver hasta la eternidad allí estaba y lo pedijo y dijo que eso sucedía y también dijo que eso siguió hasta la edad que estaba por venir ahora noten allí estaba él y ahora después que Pablo San Juan fue el que vivió más años y cuando San Juan estaba queriendo tomar todas epístolas sagradas ungidas por el Espíritu Santo para juntarla y formar la Biblia el imperio romano lo tomó preso y lo confinaron a la isla de Pamo que es una isla de como cerca de 50 kilómetros por 24 y él estuvo en la isla de Pamo por causa de la palabra de Dios y de sus siervos y ahí en ese tiempo que estuvo nuestro hermano Juan Dios le permitió y le mostró todo el libro del apocalipsis amén gloria a Dios él estuvo en la isla de Pamo por causa de la palabra de Dios y Policarpo le estaba ayudando a traducirla el otro día leí la carta que María misma le escribió a Policarpo y rependiéndolo no rependiéndolo pero recomendándole por ser un hombre valeroso que podía enseñar y aceptar la enseñanza de Jesucristo el cual nació de ella de parte de Dios esa era la propia notita que María escribió a Policarpo como ustedes saben Policarpo fue entregado a los leones no, no, no no, no dice más bien fue quemado ya era demasiado tarde para soltar a un león en la arena y así que derivaron un baño un antiguo baño y lo pusieron en la arena y lo quemaron y en el camino viniendo allí él venía caminando con la cabeza con la cabeza inclinada el centurión romano le dijo tú ya eres un anciano y bien respetado ¿por qué no renuncias esa cosa? y él siguió caminando con la mirada hacia el cielo y entonces una voz habló de alguna parte ellos no pudieron entender de dónde de dónde dijo Policarpo no tema yo estoy contigo ¿por qué? porque él estaba parado con la palabra amén gloria y cuando comenzaron a colocarle la leña encima para encender el fuego y quemarlo hubo una música celestial que bajó y se oyó el canto de un coro angélico de alguna parte él ni siquiera pestañeó una sola vez a favor del burlador esos fueron hombres valientes esos son los hombres que pueden mantenerse firmes los mártires a través de las edades subieron terriblemente pero como lo lograron estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo el poder iglesia no se olviden de esto y también ustedes que escuchan la cinta quiero que examine esto de cerca como pueden los hombres obrar fuera de la medida del poder de Dios que le ha sido entregado voy a poner esta caja aquí para representar eso si Dios manda cierto Espíritu entre la gente solo podrán obrar por medio de eso pero el Espíritu que obra entre ellos ahora les quiero probar por medio de la historia de la iglesia y por la apertura de los sellos y los poderes que fueron soltados fíjense exactamente la iglesia respondió a la unción y no podían hacer ninguna otra cosa amén ahora el primero fue el león que rugió la palabra pura sin adulteración el segundo en Teatira fue el buey y fue cargado una bestia de carga perdóneme y también fue una bestia de sacrificio y no fue ese el cuadro exacto de la iglesia Roma se había establecido allí con los mil años de la edad del oscurantismo y todo lo que nos profesaba ser de la iglesia romana e inmediatamente era aniquilado y tuvieron que trabajar y ir de lugar en lugar ustedes los mazones les llamaré la atención se acuerdan de la señal de la cruz ahora ustedes ustedes saben de que estoy hablando ahora noten ahora si noten eso consistía en guardar y preservar esa biblia ven y tenían que orar uno con el otro allí tienen el buey y cuando llegó el tiempo como leímos anoche cuando la cosa salió y vino el sacrificio ellos tuvieron que salir él dijo no hagas daño al vino ni al aceite que hicieron voluntariamente entregando su vida a muerte poco le importaba porque el espíritu de la iglesia en aquel tiempo era de sacrificio y de obra y ellos se entregaron tan libremente ungido con el espíritu verdadero de dios de aquella edad y murieron como héroes un sacrificio millones de miles tienen registrado 68 millones amén el buey sacrificio entienden bien ahora sacrificio solamente podía hablar en esa edad para combatir la gran oposición durante esos mil años y ahora la tercera bestia que salió diablo fue este caballo negro ahora la tercera bestia que salió un poder de dios para combatirlo para combatir los poderes del caballo negro fue un hombre astuto inteligente con la sabiduría con la sabiduría de dios ustedes saben que el hombre es más sabio que cualquier bestia ven es más sabio porque puede excederlo en astucia el hombre es sutil y es perpicaz ven la edad la edad oscura ahora saliendo de la edad del ocurantismo ahora acá de este lado cuando estaban cargando este caballo negro cuando cobraban por sus sacrificios y todo lo que hacían y el dinero era oh ustedes saben como era y ahora lo siguiente que salió para combatir eso fue la bestia con cara de hombre amén inteligente educado perpicaz fino y ungido con el espíritu de ese día lo notaron ahora él salió para combatirlo con la con la sutileza de la sabiduría de dios esa fue la edad de la reforma de martín lutero juan huerle y los demás ven eran tiempos de la reforma de su inglo egnoc calvino y tantos más que salieron fue astucia ahora fíjense bien desde la edad del ocurantismo desde el tiempo de la reforma para acá vean fue la sutileza del hombre amén si por dice eso esa tercera bestia que mandó satanás también era sutil amén fíjese dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario ven o que cosa ven las tramas para obtener el dinero amén la sutileza para obtener el oro del mundo y para que se le entregaran la riqueza eso exactamente para dar cumplimiento allí fue cuando comenzaron a cobrar por las oraciones y inventar un lugar llamado purgatorio y con las oraciones podían sacar a sus antepasados y uno tenía que donar sus propiedades y todo la iglesia y el estado eran uno y la iglesia se apoderaba de la propiedad de uno y no pueden ver ustedes que algunos evangelistas hoy día aún tienen esa misma unción fíjense a los ancianos que le entregan sus pensiones ojalá Dios nos ayude y que dejan heredar sus propiedades pues hermano no deseo entrar en eso pero me quedaría solamente con esto me fijo de nuevo aquí para ver me quedaría solamente a donde voy ahora noten aquellos hombres esa es cosa de ellos es cosa de ellos ven eso es todo no tiene nada que ver conmigo yo solamente soy responsable por esto aquí y ahora noten la bestia que vino para combatirlo era el hombre y todos sabemos que esta bestia con semejanza de hombre poder del hombre reconocido intelectualmente que esa hostia que Martín Lutero llevaba cuando subía esos escalones ellos decían esto aquí es la sangre de Jesucristo esto es el cuerpo de Jesucristo y Lutero lo tiró al suelo y dijo es pan y vino no es el cuerpo de Cristo porque ya ha sido exaltado y está sentado a la diestra de Dios haciendo intercesión ve ve la sabiduría del hombre y cuando Juan Güerle Juan Güerle después Zwinglo Calvino y ellos llevaron la iglesia a tal nivel de seguridad que ya no deseaban más sabiamiento decían lo que será será y hasta allí y vivían cualquier clase vida la iglesia luterana está tan torcida también la iglesia anglicana y oh que cosa el país entero llegó a tal grado de corrupción igual como está hoy las iglesias estaban torcidas cuando entró el rey Enrique VIII de Inglaterra después de María la Sanguinaria todas estas cosas sucedieron y luego la iglesia estaba tan llena de violencia y corrupción muchos reclamaban el cristianismo y a la vez viviendo con cuatro y cinco esposas y haciendo lo que les pasía viviendo la inmundicia Juan Güerle viviendo todo esto estudiando la escritura vigilando le fue revelado que la sangre de Jesucristo santifica al creyente y él dijo sin santidad nadie verá al Señor y eso es no debiera esto que hizo Dios comenzó a otra reforma Él salvó al mundo en su día como hizo Lutero ven que fue ese hombre ese poder de bestia saliendo le dio al hombre la sabiduría y el entendimiento para comprender que la cosa estaba errada eso no es la sangre de Jesucristo eso no es el cuerpo de Jesucristo esto representa el cuerpo ven esa todavía es la gran división entre católico y protestante esa es la gran única cosa donde no pueden concordar ahora mismo en todo lo demás han concordado menos eso esto en estos concilios que están celebrando ahora noten por eso pero ellos no han podido concordar en ese punto no han podido concordar en la doctrina han podido concordar en Padre y Hijo Espíritu Santo en varias cosas Amén Amén Dios le bendiga Dios le ayude no les leo más Amén Dios le dé gracia Amén lo dé guianza que ustedes cuando lean cuando tomen un folleto vayan a leer la Biblia y no entienden y no entienden algo lean oren primero y luego lean y lean esto esto es lo que Dios nos dejó para esta edad para que nosotros lo entendamos lo comprendamos y sepamos el día que estamos viviendo Amén así que Dios Dios le dé fuerza Amén el águila puede remontarse hacia arriba y ver cuando dice el águila llega a una etapa donde en su pico le salen muchas camas y muchas cosas y no puede comer Amén así que Dios nos ayuda si ustedes ven un creyente que es un creyente que está caído y recibe aliméntalo y Dios hará el resto Amén Amén porque Dios es un Dios grande un Dios verdadero así que Dios nos guía a cada uno Amén así que la bendición que ojalá Dios les sea ayudado Amén Padre te damos las gracias te amamos te bendecimos Amén estamos contentos y agradecidos Amén tu palabra es real y tu palabra es verdadera Amén Señor tú has permitido que mi hermano permanezca en fiel hasta el día de hoy Amén es la gracia tuya la misericordia tú no has ayudado allá en Santiago nosotros a permanecer ahí en el campo de batalla Padre pero Señor es la gracia y es tu misericordia Amén yo estoy muy agradecido Padre esta tarde porque hace 41 años que tú me llamaste a tu palabra me llamaste a este mensaje Padre y puedo estar contento y agradecido Señor porque cada día hemos ido trabajando y obrando de acuerdo a lo que tú nos has movido Amén así que ayuda mi hermano Amén ayúdanos a no desmayar Padre ayúdanos a no mirar el pasado Amén a que miremos el futuro Padre Amén y que todo lo hagamos para ti Señor porque tú mereces lo mejor Amén si podemos hacer algo por alguien podemos regalarle algo a alguien podemos ayudar a alguien en lo que sea Padre seas tú guiándonos y ayudándonos Señor te damos las gracias bendice tu pueblo bendice este pueblo Padre bendice los ministros que ha levantado en este en este pueblo de San Antonio Padre a mi hermano Vallejo Señor seas tú guiándole y ayudándole a nuestro hermano Carlos Torres eres tú el Dios grande el Dios real y verdadero en tus manos estamos Señor en tus manos estamos creyendo tu palabra deseando Padre cada día ser mejores Señor Señor no decimos nosotros que somos los mejores pero estamos orando para ser mejor porque tú eres el Dios grande el Dios real y verdadero levanta los descarriados los que están divagando los que todavía no encuentran una palabra de vida que le dé fuerza sabemos que la palabra de vida solamente la puede dar tú Señor te ruego por cada hermano te ruego por cada hermana Señor cada hermano que está descarriado cada hermano que ha caído cada hermano que está fallado cada hermano que está en sus propios pensamientos está Señor en su laberinto sácalo de ahí Padre si hubiera algo de ti Padre para ti no hay nada imposible tú eres real tú eres verdadero no somos mejores que ellos Señor solamente decimos tu gracia tu gracia soberana ha venido para una novia soberana de un rey soberano que podemos decirte gracias Señor gracias por todo aquí a los hermanos que faltan Señor seas tú ayudándole Señor a nuestra hermana Mercedes que no la veo Padre a sus hijas seas tú obrando con ellas Señor tu Espíritu Santo sea moviendo todo Padre estamos contentos y agradecidos Señor y ahora Padre celestial seas tú obrando en cada uno nosotros tu palabra y tu gracia le guíe a mis hermanos y seas tú bajando para que este día sábado cuando va a estar nuestro hermano Rosenberg seas tú obrando con él también seas tú guiándole y guardándole Padre para que tu palabra venga fresca Señor y sea de vida para mi hermano tu gracia y tu amor esté en cada uno de nosotros te lo entregamos todo en tu palabra en tu amor en el dulce nombre que sobre todo nombre en el nombre del Señor Jesucristo Amén 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 ¡Qué maravilloso! Amén 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 Gracias.